Saludes amigos, espero que estén muy bien, que cosas, si alimentas un perro por 3 días y el te agradecerá toda su vida, alimenta a un ser humano por 3 años en 3 días te olvida, escuchemos lo que decía Ramiro Romero sobre el bacano, quiero grabar este video para mi amigo el bacano, mi amigo el bacano que tal, muchos saludos para ti, para tu familia, mis mejores deseos, feliz día y mucho provecho que me dijiste que van a comer, no nada, nada más saludarte bacano, gracias por ser una persona especial y bueno yo igual a mi me gusta conocer, ahora estoy en esa mentalidad que me gusta conocer como personas buenas como Jorgito Páez, como la señora Juana Faraldo, gente que es solidaria, gente que está allí, que ha sido tocada por Dios para ayudar al prójimo, esa es la gente que yo quiero conocer, esa es la gente que me quiero, pues si, conocer y que bueno, estamos echándole ganas, Jalisco no te rajes, puro Jalisco, Jalisco no se raja, mi amigo el bacano, muchos saludos hombre escucharon, pero hace unos días el bacano corazón de león, se expresó muy mal de Ramiro hasta decirle que no era hombre sino que un gay, así eres de agradecido con la gente que te quita el hambre, Ramiro Romero como todos que se han apartado de ti, ellos sufrieron oprobios solo por estarte apoyando, cabe recalcar que eran tapaderas de tus enverguenzadas, que no le dijeron a Ramiro por estar apoyándote, ahora que no te apoya sobre todo económicamente tu le dices groserías, y así les va a pasar a eso lambones, ahí se pumpunean el pecho diciendo estamos con bacano al 100, el tiempo me dará la razón hoy fue Ramiro mañana serán ustedes.